Venga, yo tengo un muelo. Si no le cuelgo nada, tiene una longitud. Ahora si le cuelgo algo, se estira, ¿no? Esto le voy a llamar L, le voy a llamar L iniciado. Esto va a ser el espinado y este trozo que se estira el incremento de L. Por la fuerza que tengo que aplicar para estirar un muelo, es una constante K que depende del muelo por lo que lo quieras estirar. Cuanto más los tire, más fuerza tengo que hacer. Cuanto mayor sea la constante, más rigido el muelo, más fuerza. Tengo que hacer para estirarlo pero luego me lo demuestro. ¿Cómo? Incremento de L. Sí, bueno, el incremento de L es el final menos L, ¿no? Yeah. ¿Qué dice aquí? No, yo creo que para menores, estos problemas no son para menores, pero bueno. Dice un muelle salera 3 centímetros, cuando le aplicamos una fuerza de 45 litros, me piden la constante elasticidad y el alargamiento. Te dan dos datos. F, 45. Incremento de L, 3 centímetros. Alba, como tú me lo pongas en centímetros, sabes lo que te va a pasar, ¿no? ¿Cómo despejas la K? Venga. La K, pues ya está. ¿Cómo? L, o sea, el incremento de L pasa a 25 litros. Y haces 45 entre 0 a 3, 0,03. Muy bien. Tenemos. 1500 y la unidad de K en 100 metros. Y luego te dice. El alargamiento que experimenta al aplicar una fuerza de 75 litros. Se dan una fuerza de 75 litros y se piden cuánto se alarga. Con incremento de L, F partido K. 0,05 metros. Es decir que se esquiva 5 centímetros. ¿Vale? ¿Cortilla? ¿Cortilla? ¿Y yo? Y las dos. Tú no vas a empezar. Yo lo que se me... Bien, a ver, me lo se quito, esos dos ya, no. No. ¿Es tú? ¿Esto no es eso o no? No. Vale, un poquito de ruta. Si quiere, los me llamo. Si quiere, mira. Vale, pues venga, vamos a tomar. ¿Qué pasa, Luis? A mañana. Tiene que ir a poquito ya. Aquí aún lo que le aplican dos puertas, una para cada lado. ¿Qué pasa?